¡Es el estilo original de Jonsito Omar y las bandurrias andinas del Perú! ¡Así! Corazoncito ya no llores pipí, corazoncito ya no sufras pipí, por ese amor que no te quiere pipí, por ese amor que no te ama pipí. A sacar su marejita y a bailar a pasar Como toca y como canta Johncito Omar Si tú me quieres, si tú me amas pipí Si tú me quieres, si tú me amas pipí Tendrás que nacer todo de nuevo pipí De esa manera para quererte pipí Si tú me quieres, si tú me amas pipí Si tú me quieres, si tú me amas pipí Tendrás que nacer todo de nuevo pipí De esa manera para quererte pipí ¡Ja, ja, ja! ¡JR Studios! ¡Adiós! Con las manos arriba, las manos arriba Saltando, bailando, gozando Dicen que lloro, dicen que sufro pipí Dicen que lloro, dicen que sufro pipí Tengo amores, todo de sobra pipí Amor y plata nunca me faltan pipí Dicen que lloro, dicen que sufro pipí Dicen que lloro, dicen que sufro pipí Tengo amores, todo de sobra pipí Amor y plata nunca me faltan pipí Con mucho cariño Para Efraín Wacker Puma Por electrónica veloz, espinar Y que dice Carlos Lopinta Máximo Arriba coporaje Para mi amigo Moisés Sondoluna Siempre, siempre coporajeño de corazón ¡Vamos, vamos, molloncito! Mañana domingo Me voy de paseo Con mi amorcito Bien abrazadito ¡Ja, ja! Mañana domingo Me voy de jarana Cantando, bailando Hasta el amanecer Mañana domingo Me voy de paseo Con mi amorcito Bien abrazadito Mañana domingo Me voy de jarana Cantando, bailando Hasta el amanecer Para mi amigo Viamar Kawasuni Y para mi amigo Uber Chichullo Los amigos Por siempre ¿Y dónde está José Caki Acuyo Y su pequeña Shandy Arriba Espinar Y mis amigos De Tinder Studios ¡Jihuana!